Pero es así, es así, todo lo que dicen, ¿qué dicen? Guillermo dice, no, quieren cambiar la reforma, ¿para qué? Para darle al gobernador dos años más, cuatro, seis, diez. No es así las cosas, por eso yo no defiendo a ninguno. Hay que ser claro y decir la verdad, no hay que mentir. ¿Qué otro tema hablamos? ¿Pimpom? ¿Mi ley? No, ¿qué? ¿Geraldo, presidente? Rubén, ¿para terminar? Bueno, yo creo que para la provincia de Jujuy, voy a ser cortito, para la provincia de Jujuy, tener un presidente, creo que sería buenísimo. ¿Quién no puede decir estar contento sobre esa base? Creo que es bueno que tengamos un candidato de la provincia de Jujuy. Yo no hablo de la persona, hablo de tener un candidato hoy de la provincia de Jujuy. Creo que es muy bueno para la provincia de Jujuy, una provincia que tiene en el último censo 780.000 habitantes, está peleando para ver si llega presidente o no. No, eso ya será problema de Gerardo y de su gente que lo apoye. Todo es una base totalmente distinta. Ahora, venía a decir, yo no estoy de acuerdo porque Gerardo puede llegar a ser presidente, yo no estoy de acuerdo. Yo, para mí, que sea, si tiene la oportunidad, logremos que tengamos una vez un presidente jujeño. Después veremos si realmente se acuerda mucho de nuestra provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!